Ya nos quedó el avión, este, nos ha costado trabajo venderlo. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es un avión, lo dije ayer, antier, muy extravagante, de primera, para machuchones. Necesito uno de esos. Pues cuesta, de acuerdo al último avalúo, alrededor de 2.400 millones de pesos. Entonces lo tenemos ahí en venta, se están haciendo todos los trámites con la ONU para que nos ayuden a venderlo. Han habido, este, interesados, pero no se animan. Se está en el hangar presidencial, ahí se tiene, claro, se le está dando mantenimiento, lo tiene a su cargo la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de la Defensa. A eso se le llama estrategia. Si por eso nos cuesta trabajo, si fuese un avión pequeño, no tan grande, no tan costoso, pues no nos hubiese costado mucho trabajo. Y ese dinero también va a ser para salud. Ahí está tu héroe. Se están vendiendo poco a poco. Hay un avión que se vendió recientemente, ¿no? Aún no, se van a subastar, empezando el 2 de febrero. Y uno que se había, este... Pemex, ya hubiera llegado un acuerdo, pero sí hubo algún costo separado. Sí, todo está en venta, todos los aviones. En la venta, sale todo, debe vender. Yo gasto en mis giras, pero es relativamente poco, porque viajo en las rutas comerciales, las mexicanas.